A ver, ¿qué haría si no estuviera grabando? Si no estuviera grabando. Creo que me pondría rojo primero por la incomodidad. Voltearía a ver a la gente que está ahí. No sé si me quedaría. Depende de cuánto dure. Si fueron una hora y media, yo me voy. Lo siento. Es de mayor miedo ese que me llegue a pasar. No, tienes que tener a alguien que se asegure que estás grabando. Si no, yo hago eso. Que ya estamos grabando, hermano. Ok, si ya me di cuenta. Ahí vi el rojito. Amigo, Donato, ¿cómo estás? Bien, loco. Tranquilo. ¿Te Donato o Donato? Pues de Donato me dicen por YouTube, pero pues todos me llaman Donato. Donato, a ver dónde viene ese nombre. Por mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre era de Italia. Entonces él se fue de Italia por la guerra que había en esa época. Se fue a Venezuela, conoció a la mamá de mi mamá y pues Donato. Ok. Oye, pues me voy a grabar acá. Pero así no hubiera pedo. Yo pienso que si yo voy a un podcast y me dicen. Oye, ¿sabes qué, güey? El intro no quedó, güey. No grabé. No hay pedo. O sea, un minuto no le hace dos. Ok, claro. Sí, la intro sí. Sí está bien. Pero el podcast completo es complicado, güey. Es que, tío, para la gente que no sabe, estamos platicando de los de que a un amigo fue un podcast y no grabó y está cabrón. Pero bueno, mi gente, les pido una disculpa y también a ti ando un poquito malo de la garganta, güey. Pasa nada. Yo también me he puesto así. Fíjate que ayer estaba en Los Ángeles. Y ya, pero eso es de tanto gritar, güey. De tanto estar grita y grita y grita y se me cerró la garganta. Pero gritando porque sí o por canciones. Canciones, chistes, risas. Ok, ok, ok. ¿Todo? Todo eso. Así que, mira. Ok. Bien, bien, bien. Pero me imagino que te debe pasar a ti, ¿no? Que haces streams, no llegas a ese punto, güey. Fíjate. Que transmite hasta ocho horas, ¿no? Yo lo máximo que transmití han sido trece horas. Trece. Pero era porque yo tenía un contrato, me faltaba pocos días y ya no quedaban, ya que no había tiempo y lo hice una vez. Lo máximo que streameo así normalmente son cinco horas, lo máximo. Pero nunca me ha pasado que me quedo sin voz por hacer streams. Me ha pasado por eso, por la fiesta, por gritar y todo. La voz en los streams como que no sé. No, en los conciertos no pasa mucho. En los conciertos, sí. Que nada más he ido a un concierto yo y sí me quedé sin voz al día siguiente. Pero en los streams no me pasa, no. Grito mucho, pero no me pasa, no sé por qué. Sí, yo andaba en el carro, que no, que fíjate que acá hay que ir a... Y no puedo levantar mucho mi voz, güey. Yo soy bien gritón, güey. Claro. Y más que estás haciendo podcast muy seguido, tienes que cuidarte. Que me quede mudo, güey. Claro. O que seas cantante y te andes grite y grite, ¿no? Pues imagínate, bueno, no te ha dado como ese miedo a ti tú que, bueno, que vivimos de la voz, güey. Es importante. Tú que tienes que estar hablando y jugando, porque no nomás es, ay, voy a jugar y ya. Tienes que estar narrando lo que haces. A mí me da miedo no tanto la voz, me da miedo mis brazos, mis piernas. Digo, si me fracturo un brazo, tengo que descansar, no puedo jugar, no puedo grabar, ¿sabes? Y hace poco me invitaron a un evento de fútbol, de youtubers, así y todo. Y yo lo rechacé, porque dije, no quiero, imagínate que me rompa un brazo o algo ahí. Me jodí, porque pues yo juego con los brazos y si tengo un brazo roto no puedo hacer nada. Luego me invitaron a otro y ahí sí me convencieron. Así que pronto me voy para España para jugar con unos youtubers ahí de España contra Latinoamérica. Va a estar bueno, ahí va a estar yo el tío. Sí, pero con el miedo de perder, porque yo tengo historias, ¿eh? Yo me he fracturado los dos brazos cuando estaba pequeño y accidentes también con las piernas jugando fútbol. Entonces como que estoy medio traumado. Ese es mi miedo, más que la voz. Yo que me quede así, parálisis facial. También, por eso... Yo siento que nadie va a querer ver a un güey así con la cara torcida. Va a ser raro. A lo mejor se acostumbran. A lo mejor te hacen memes al principio y después como que se acostumbran, no sé. Ok. Bueno, pues ya vamos a empezar, mi gente, ahora sí ya por la plática. Hermano, de Venezuela tienes 22... 23 recién cumplidos. ¿Cuándo? El 11 de abril. Hace poco. Entonces, ¿tu nombre real? A ver. Donato. Donato. Donato es mi nombre real. Donato José. Donato José. Donato José es mi nombre. Donato por mi abuelo de Italia y José por mi papá. Se llama Freddy José, entonces... Ok, yo pensé que era tu... Tu nick nada más. Ajá, me dicen eso. De que... Donato es tu nombre real. Sí, en serio. Sí, te lo juro por mi vida. Que de hecho tengo una historia de cómo te conocí. ¿Tú si te acuerdas cómo fue nuestro primer... ¿Por una donación? Ándale, bien. ¿Sí te acuerdas? Claro que yo me acuerdo, obviamente, que dijiste Danonino. De Danonino. Danonino me donó el disco y yo... Danonino. Y sabes lo más raro de todo. Ese me acuerdo. Fue en el 2019 o 20. Fue hace un par de años. Fue un par de años. De cuando yo hacía muchos en vivos en YouTube. Platicando, ¿no? Ajá, platicando así de nada. No jugando nada. Entonces, ya ves que la gente en el Super Chat te dona. Sí. Porque, no sé, 100 pesos. Y es por colores, ¿no? Claro. 100 pesos es amarillo. Este, depende. Va subiendo la cantidad. Diferentes colores. Y recuerdo que tú hiciste una donación que era el top. Que era el color rojo. Claro. Y miré y un saludo para Danonino. Ajá. ¿Qué es eso? Y la gente, no, Donato, Donato. Y el live empezó el doble de vistas y un chingo de visitas. Y yo, ¿quién es este vato? Pero resulta que yo ya te había visto, güey. Sí, ya me habías visto. O sea, yo ya había visto videos tuyos. Ok. Pero el nombre no. O sea, así como que me sales en Facebook. De gente que recorta videos y que sales, ah, gritando así. Claro, claro. Porque en esa época cuando te doné, era la época donde yo estaba full. Creciendo full por todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, seguramente me habías visto por algún lado. Danon, bien que te acuerdas, güey. No se me olvida. ¿Sabes por qué? Porque hay una anécdota muy extraña con lo de Danonino. Porque yo le mandé ese clip a mis amigos. El tuyo diciéndome Danonino. Le dije, mira cómo me llamó Gusgrin. Me dijo Danonino. Y yo, no sé por qué me dijo Danonino. Tal vez por el color de la nación. O porque Danonino es rojo. No sé. Y es raro porque le pusimos ese apodo a otro amigo de nosotros. De ahí salió el Danonino para otro amigo. No me lo pusieron a mí. Se lo pusimos a otro. Al que también anda ahí con ustedes. Es uno que se llama Héctorino. Héctorino se llama en su nickname. Entonces Héctorino, Danonino, le pusimos un montón de sobrenombres por ti. Entonces ahí quedó. Mira qué buena anécdota. Pero hablando de esa donación, lo que te quería comentar, que te dije antes de empezar el podcast. Yo soy tu fan. Yo te sigo desde hace 10 años. Cuando estaba en Venezuela. Cuando hacías las bromas a los extorsionadores. Yo soy tu rata, como dicen. Te lo juro por mi vida. Te lo juro. Yo en Venezuela veía tus videos. Obviamente actualmente ya no consumo tanto contenido, ¿verdad? Pero en esa época, hace 10 años, yo los veía todos. Y me acuerdo que promocionabas una pastilla. En la farmacia Guadalajara. Decías tú y yo. Y esas pastillas que son de adultos, creo. Porque yo tenía, ¿qué? 14 años, 15, yo veía tus videos. De verdad, te lo juro. Yo consumía tu contenido. ¿Cómo pasan las cosas? De repente sale gente así que está muy fuerte en las redes. Y me dice, uy, yo te seguí a ti de niño. Y yo, pues bueno, ya tengo 33 años. Claro. O sea, ya te gano. Sí, te gano por 10. Sí. ¿10 balas? Sí, loco. Ok. A ver, vamos a empezar a hablar sobre ese niño. Ese niño de 14 años que miraba a Goodreads. Pero pues también miraba a otros youtubers. ¿Qué hacías a esa edad? Pues yo a los 14, estudiar, obviamente. Y por suerte me crié por mi hermano y mis papás. Como en un mundo con las redes sociales. Pues el internet. Que me acuerdo cuando llegó el internet a Venezuela. Yo tenía como 5 años, creo. Y me acuerdo de ese momento. Los videojuegos. Entonces como que... Entonces no, no tiene mucho. No, no. Porque yo vivía en un pueblo. No sé si ya había internet en Venezuela. Pero yo me acuerdo cuando llegó el internet allá a la casa. No sé si es que había y existía. Pero llegó a la casa, me acuerdo. Y yo a los 14 consumía mucho internet. Mucho YouTube. Te veía a ti y veía pues a un montón de youtubers. Que actualmente a lo mejor ya no trabajan de YouTube. Tú te has mantenido por muchos años ya. Y pues siempre estudiando full. Y consumiendo YouTube e internet. Siempre me gustó lo de las redes sociales y así. Yo creo que fue por eso que empecé, obvio. En San Fernando de Apure. En San Fernando de Apure. Sí, que es un pueblo... ¿De cuántos habitantes ser más o menos? No sé cuántos. No creo que sean muchos. No creo que sean muchos. Pero... Pero pues sí, de ahí. Ahí hice lo que pude. Para... Pero qué... Pero... ¿Qué tipo de videos mirabas? Aparte de bromas. Pues... Pues videojuegos. Yo creo que tú eras de los pocos que no subía videojuegos que yo consumía. Me daba mucha risa. Me daba mucha risa como hablaba. Como... Como las groserías que decías. Como los extorsionadores se molestaban por lo que tú decías. Las voces de mujeres que hacías. Eso me causaba demasiada risa. Y por eso te consumía. Y... Yo no veía videos donde gente era grosera. O sea, yo veía tus videos y era como que... Uy, cuidado. Que no me vean viendo... Que digan malas palabras o así. Porque estaba muy pequeño. Y el resto era videojuegos. O sea... Youtubers de España. El Vegeta y eso. Claro. Sí. Lo de siempre. Vegetta. Rubius. Germán de Chile. Fernanfloo. Y todos esos los consumía. Y así. Yo creo que tú eras de los únicos. Para yo acordarme. Solo me acuerdo de ti. Porque el resto no. La verdad no me acuerdo del resto. Sí. Fíjate que a mí me cuesta trabajo creer que haya gente de otros países que les gusta el humor mexicano. Porque el mío siento que es como puro mexicano de... Claro. Es cabrón y palabras crucerías que no... Que siento yo que no suenan para allá. Pues a mí sí me daba risa. A mí sí me gustaba. Sí, está muy raro, ¿no? Yo creo que sí, sí. Está raro, pero sí me gustaba. De hecho, o sea, ese... El tipo de contenido así de ese estilo me gusta mucho. O sea, me gusta ese tipo de... Yo soy fan. O sea, fan de ver, pero no de hacerlo, obvio, ¿no? Pero me gusta ver las series tipo de... De narcotraficantes y así. O sea, ese contenido me llama la atención. Más nunca sería capaz de hacer algo así, ¿no? Y me daba risa lo que hacía porque eran extorsionadores, llamadas de la cárcel, no sé qué. Y yo quería ver qué pasaba, ¿sabes? Oye, entonces... ¿Haces eso a los 14 años? ¿De cuándo empiezas a querer dedicarte a esto? O sea, dedicarme ya que yo digo, ok, ya tengo un sueldo bien para mantenerme a los 16. A los 16 yo ya tenía un buen sueldo con los videos. No, sí, pero ¿empiezas desde qué edad? Yo empecé desde los 11 años. 11 años a hacer videos. Sí, pero no de videojuegos. Yo tenía otro canal que se llamaba Donato Styles, que está disponible y tiene muchos subs porque la gente lo vio, lo encontró y se filtraron todos los videos. Yo era fan de unas patinetas, skateboards, de las de dedos. Me grababa jugando y lo subía. Subí como 6 videos, 7. Lo dejé por completo, me creé un canal nuevo y ahí fue que empecé con los videos de videojuegos, como en el 2015. En 2015 fue. Fíjate que yo también jugaba a eso, güey. También. A las patinetas. ¿En serio? Porque yo era skater. Sí, es cierto. Yo soy skate. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ya de vez en cuando patino en mi longboard. Ok. Pero ya no soy de brincar, ya. Yo ya no sé brincar, ni hacer oli, nada de eso. Yo sí le metía, eh. Yo sí sabía. De hecho, tengo un montón ahí en mi casa porque compré ya de grande. Pero ¿y la skate ya arriba con los pies? No, de skate tenía miedo. Ah, nomás de dedos. Porque como te dije que me rompí todo, le tenía miedo también a las patinetas. Por eso fue que usé la de dedos. Que con los pies no se pueden hacer. Entonces... Fíjate que yo tenía mis patinetillas. ¿Ves que eran como de plástico? Sí. Y tú le ponías la lija. Sí, le ponías todo. La lija, la ponías. Las ruedas, atornillabas todo. Con todo chiquito, güey. Entonces, mis hermanas, güey, no sabían qué era, güey. Y se andaban limando las uñas con las manos. Porque es que sí da la impresión que es eso, güey. Claro. La tablita, güey, sí parece que es una... Sí, real. De hecho, habían unas que yo usaba esas igual que las tuyas. Habían unas más caras, de más calidad, que eran de madera. Ok. Eran como que capas de madera muy delgadas que iban juntando, juntando. Y hacían una patineta de dedos. Pero profesional, ni te imaginas. Y yo tengo de esas. Porque esas son las buenas. Las hotelas como que vendían por todos lados. Sí, sí. Las que yo usaba en esa época. Ok, yo hacía rampas con cartulinas. ¿En serio? Que era con papel de, no sé si huevo, cartón, algo así. Que es grueso. Sí. Y fabricaba mis propias rampas. Las famosas. ¡Uh! Sí. También hacían... Yo con la... Yo brincaba donde sea. Cualquier lugar que veía, ahí me imaginaba que podía agarrar una patineta y le daba. O sea, que eras el niño que si llevas en el carro... Real. ...ibas haciéndole así. Sí. Como que brincando los otros carros. Y brincando los postres de luz. Sí, sí, sí. Y me gustaba mucho. Yo jugaba a Tony Hawk. Real, eso me pasaba. Yo jugaba a Tony Hawk. Me acuerdan del Play y todo. O sea, me gustaba mucho, pero nunca me monté en una patineta real. Sí lo hice, pero nunca intenté nada porque tenía miedo. Ok, ¿tu primer consola? ¿Cuál fue? El Play 2. Fue mi primera consola. El 2. El 2. Yo usé la 1, que era de mi hermano. Pero la primera mía mía fue el Play 2. Me acuerdo que jugué full en el Play 2. Ok, tuya, tuya. Pero tu primera experiencia jugando es Play 1. Play 1. Sí, Play 1 Xbox. El que no es 360. Jugué en Nintendo 64. En un Gamecube también. Pero ya habían salido hace tiempo y me los prestaron. ¿Qué juegos debía haber de PlayStation 1? Porque yo también, yo mi primer consola, o sea, mía, fue el PlayStation 1. Bueno, mi juego favorito, en la actualidad se llama Bloody Roar. Era un juego de peleas en donde los personajes se convertían en animales. Activaban el poder después de pelear siendo humanos, activaban un poder y uno se transformaba en un lobo, en un oso, en un conejo. Entonces en el Play 1 ese juego fue el que más jugué. Porque obviamente también estaban todos los crash, el crash carrito, el crash de aventura, todos esos. Había uno que eran unos carros que tenían armas. No sé si los jugaste. Carros que se destruían. Tenían armas arriba y tú tenías que destruir a los otros carros con pistolas, no sé. No me acuerdo. Yo recuerdo, fíjate, fíjate cómo se acomodan las cosas. Esta playera me la regalaron hoy aquí en el hotel de Monterrey. Fíjate, la ponencia de la gente, más que la tenía volteada. ¿Sabes cuál es esto? Sí, los Rugrats. Los Rugrats. Había un juego, ¿no? Ese, güey. Ese fue mi primer juego. Sí. PlayStation. Y fíjate qué raro, o sea, platicando de PlayStation 1. Y era el juego de los Rugrats, güey. Sí, sí lo jugué, sí lo jugué. Estaba en Twitch gráficas bien... Pero tú comprabas los juegos originales, ¿o no? ¿O piratas? No, era con... Metías un disco primero y desaparecía que... Metía un disco y luego metía el otro. Algo así. Un truco, un truco. Sí, un truco. Sí, yo también jugaba con todos piratas. Que decían que el PlayStation no tienes que meterle un chip o un láser o nada más, así. Bueno, yo tenía mi Play 2 chipeado. Ándale eso. Lo chipeaba y tenía todos los discos piratas que costaban... Pero antes era diferente, güey. Ahorita a lo mejor no me la cachas porque son muchas las diferencias de años. Pero en el 2000, cuando eran juegos piratas, este... Eran, pues, normal, ¿no? Un juego pirata de un disco de Sony. Sí. Pero tenías que meterle uno primero, güey. Uno, pero que original, ¿no? No, un... Como el hack, el que hackeaba esa madre. Algo así recuerdo, mira, de cuenta. ¿Abrías la consola? ¿Abrías? Metías el disco, el chip. Ok. Lo cerrabas. Lo leía. Lo pa... Después... Lo levantabas. Lo levantabas y metías el otro. Y lo detectaba. Lo detectaba. Ok. Así es. Esos recuerdos tengo yo, güey, desde niño. Que hacíamos eso. Y después estaba lo siguiente, que era el chipeo. El chipeo. Que al PlayStation le quitabas y le metías otra chingadera. Claro. Y que ya no... Ya no metías. Ya no. Antes tienes que meter dos discos, güey. Uno y ya te lo detectaba y luego ya metes el otro. Un proceso. Ok. Así, así era. Ese es el recuerdo que tengo. Y jugaba el de Rugrats y el de Metal Gear. El del Metal Gear, obviamente. Habían un montón. Es que para pensar, yo te digo, pues mi favorito es ese de lo que robar. Pero había una infinidad. Había uno que se llama Apescape. Que era uno que atrapaba monos con una red, pues, de atrapar. Era buenísimo ese. Es Power. ¿Cuál era ese? Un dragoncito morado. Ah, ya, ya. Espyro, Espyro. Ajá, creo que sí. Algo así. Sí, sí. No lo jugué ese, pero sí sé cuál es. Ese sí, también tenía. Y luego también el Crash. El Crash, el Crash, un Crash. De hecho, Crash creo que fueron las gráficas mejorcitas del Play 1. Sí, ya. Ya se notaba un cambio. Ya empezaba acá porque los otros también. Las de Rugrats hoy los busqué en los gameplays. No, mames, qué feo se ve, güey. Sí, no. Yo también me pasó. Tipo, ahora puedes jugar cualquier cosa en tu computadora. Y yo, tipo, con un emulador de Play 1 decía, yo lo recordaba más bonito cuando estaba pequeño. Esto es horrible, digo. Hasta decías tú, no, es como la película. Sí. Porque a veces que el de Rugrats tiene como una historia, ¿no? Sí. Es, no, es como una película. Sí. Y me mirabas, no, mames. La mente, la mente hace que pienses otras cosas y luego ves la realidad. Ok. Entonces, tu hermano tenía ese juego y tú ya andabas con la cosquillita, ¿no? De hacer gameplays. Sí. Me crié, pues, con eso. Con los videojuegos, con el internet, como te dije, con una computadora y así. Todo era prestado. Lo único que era mío era el Play 2. Luego mis padres, me acuerdo que me compraron un... Mis padres me consentían, ¿eh? En la época bonita de Venezuela, mis padres les iban muy bien. Entonces, me compraron un Wii, me compraron un DSI, me compraron un PSP. Pues, me compraron todo lo que yo quería, ¿no? Porque trabajaban bastante. Y mi hermano tenía su laptop y todo. Y yo cuando empecé a consumir el contenido de los españoles y así, pues, a mí me gustó. O sea, yo jugaba y yo veía cómo ellos jugaban y comentaban sus partidas y los subían. Y yo decía, yo también quiero. Yo también quiero empezar. No sé cómo, pero quiero empezar. Yo también quiero subir videos jugando. Ya tenía experiencia con los videos por las patinetas. Tenía que 20 visitas por video, me acuerdo. Pero esas 20 visitas eran 20 visitas. O sea, yo era súper feliz con eso, ¿sabes? Y pues, por ahí me fui metiendo. O sea, con los videos poco a poco. Con la cámara prestada de mi primo. Con el celular de mi mamá. Con los audífonos de mi mamá. Con la laptop de mi hermano. Con la lámpara que mi papá me fabricó. O sea, todo lo agarré con lo que pude. O sea, no era que... ¿Tú sí tienes apoyo de la familia? Sí, sí. Ellos me dieron apoyo sin saber lo que yo estaba haciendo realmente. Sin saber que podría pasar algo así como lo que pasó actual, ¿sabes? Y también me decían, no pases mucho tiempo en la compu. No, no. Tanto tiempo ahí te va a hacer daño. Y después era como que dale, dale. Graba, graba. No te detengas. Pogamos dinero. Ok, pero dices tú que... Ahorita mencionaste algo. De los 16 empezaste a agarrar dinero. Ya, desde los 16, sí. ¿De YouTube? Sí, casi 17 años. Pero también de gameplays. O sea, haciendo... Sí, dinero de los videos. Yo no gané nunca en mi vida fuera de otra cosa. Yo, de los 17 ya, de YouTube. Siempre YouTube. Yo, antes en YouTube, tú sabes, se monetizaba. Solamente verificabas tu cuenta. No sé si te pedían un código o algo y ya tenías tu cuenta verificada. No te hace falta tener 10.000 subs ni 400.000 horas de visualización. O sea, yo cada centavo que generé, lo cobré. O sea, el más mínimo lo cobré. Pero, en Venezuela, no podías poner tu cuenta de banco en YouTube. No se podía. Entonces, te tenías que meter con un partner. Y en esa época, un YouTuber con 50.000 subs, qué sé yo, se metía en un partner y le quitaban el 50%. Entonces, yo ganaba 100 y me daban 50. Y ganaba 500 y me daban 250. O sea, me quitaban full. ¿Con quién estabas? Freedom se llamaba. Freedom. Freedom. Una que yo no sé si exista. Luego estuve con la que estoy actualmente, con TGN, Broadband TV. Broadband. Me acuerdo que Broadband me quitaba 6.40. Luego yo peleé el 7.30. Luego ya el 100%. Está bien. Sí, sí, sí. A mí me pasó igualito así. Igualito, ¿no? De que había el tema ese de Google AdSense. Ese. De que tienes que tener un... Que te llegaba un sobre. Y que metiste esos dos números acá. Yo nunca ni hice nada de eso. Eso se encargó gente que trabaja conmigo. Ok. Pero yo nunca entendí nada de eso, güey. Y yo me metía a una network también. Ok. Igual. Y... Pero a mí era 100 dólares míos y lo demás... Pero ¿de cuánto? 100 tuyos y lo demás ¿cuánto era? Todo. O sea, del... ¿Te robaban? En el 2010, güey. Entré con una network que se llamaba Me Too. Ah. Entonces me dijo, no. Y como yo ganaba 60 dólares, 80. Y yo veía imposible ganar 100 dólares. Ok. Y me dijo, cuando pases de los 100, ya es ganancia por nosotros. O sea, si un día ganas 110, nos quedamos con los 10. Y cuando firmé el contrato me empecé... Me empecé... Pero Me Too no fue una estafa. No. ¿No? Sí les pagó. Sí pagaba. Al final, fue cuando empezó a quebrar la empresa. Que dejó de pagarle a sus... O sea, si tú ganabas 5 mil, ellos te iban a dar 100. 100 dólares. Y 4 mil 900 iban a quedar ellos. Sí. ¡Loco! Sí, pero espérate. Pasó eso. Y yo, en cuanto firmé, dos meses de 100 dólares, de 80. Ya, pues está bien. Y después, güey, me llegaron 800 dólares. Y es donde ya sentí. Después, mil dólares. Y en vez... Ya me estaba haciendo más famoso. Claro. Y después empecé a negociar. Y no lo hicieron cansar. Ah, sí, claro. Bueno, ok, ¿qué te parece si ahora vámonos a mitad y mitad? Y yo, no, pues a huevo. Claro, si te estás hablando de a 100 y a mitad y mitad. Pero después empiezas a ganar más dinero. Y es donde empieza eso, que te empiezas a fijar. No, pues ahora qué. Pues oye, pues ahora un 60, 70, 30. 80, 80, 20, 90, 100. Y luego, pues ya me quiero salir. Claro. Yo cuando pedí lo de... El 100% ya fue actual. Hace como tres años. Yo creo dos años y medio. Pero yo peleé el 70, 30. Me acuerdo cuando tenía como... Tres millones de seguidores. Yo lo peleé ya tarde. Ya con tres millones. Yo creo que ya tenía que haber peleado el... El 95, 5 al menos. ¿Cuántos suscriptores tenías? Como tres millones más o menos. No, hace como... ¿Por qué ya tienes 30? Ya tengo 30, loco. ¿Y los acabas de agarrar que de hace un mes? No, hace como seis días. A la verga, pues creciste como... 120 mil suscriptores en... En seis días. Sí, güey. Sí, tal. Porque yo recuerdo que... Y dije, ah, pues ya voy a llegar. Dije, ve y tiene, pues ya llegan los... Sí, loco. ¿De repente? No, no, no subiste la fotito así. Aún no. Ya ahí tengo la sesión ahí. Una sesión más pro. Porque dije yo, bueno, pues... Ya dije, yo estaba... A veces yo me pongo así, güey. O sea, me da gusto que la gente le vaya bien, güey. La neta. Me gusta cuando... Ah, huevo, ya voy a llegar. Ya le van a dar su diamante. Sí. Y yo no lo tengo todavía, ¿verdad? Pero me gusta ver y ando así como que... Ah, huevo, ya lo subió. Camaradas. Así gente que me gusta su contenido. Entonces dije yo, según... Te faltaba todavía una madre para llegar a los 30. Ya me faltaba un poquito. Y dije yo, no has subido la fotito así. No la voy a subir una así. Voy a subir una más pro, tipo... Con un Notebook más pro y así. ¿Pero con el teléfono o vas a hacer... No, en el cielo, en el cielo. Sí, en los globos, sí. Los globos, nunca he hecho los globos. Lo voy a hacer por primera vez. Pero los globos así de... Globos de mentira. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, con edición y así. Ah, no, de verdad. No, está difícil. ¿Te dejes los 30? ¿Cuántos son? Son varios globos. O que pase el avión... Es buena esa. Pero también de mentira. Pero sí se podrá. Yo creo que sí. Que pase un avión y que deje la letra así 30. Yo creo que sí. Debe salir caro, pero sí. Sí, ¿no? Ah, pero pues qué. ¿Para ti qué es eso? No, claro que yo sé. Yo sé lo que vale todo. No creas, ¿eh? No creas. No creas, sí. Sí. Obvio. Pero sí te ha ido chido, güey, la neta. Sí, gracias a Dios. Sí me ha ido muy bien. O crees que no te está yendo tan chido como te merecieras. Ah, no, me está yendo merguísima como hice aquí. No me escucho tanto. No, demasiado bien, gracias a Dios. Por el trabajo y por el que no se descansa. Uno trabaja full siempre. Ok, pero estando en México. Pero ahora volvemos a lo que estamos platicando. Eres de Venezuela. Estabas platicando una historia que a tus papás le está viendo muy bien. Sí. Pero ¿en qué momento empieza esto de que la situación difícil en Venezuela? Que ustedes empiezan, creo que te vas a Perú. Me voy a Perú. Y luego a Argentina y... Luego de Perú volví a Venezuela. Ok. Porque en Perú se nos acabaron los ahorros. Ya vimos la realidad. La realidad del alquiler y todo. O sea, fue una locura. Pero siempre digo, Perú me dio... Me abrió las puertas. Fue poquito tiempo. Pero si no fuera sido porque me quedé sin dinero, no fuera llegado hasta donde estoy. ¿Por qué? Porque cuando yo me regresé a Venezuela, fue cuando yo cambié el contenido por completo. Yo dejé de jugar lo que jugaba. Me puse a ver los comentarios. Cuando ya vi que ya estaban los números muy abajo, dije, tengo que hacer algo. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Y más aquí en Venezuela. Me puse a ver los comentarios. Ahí leí. Sube este juego. Sube este juego. Y les hice caso. Y ahí fue cuando pasó la locura. Pero no vamos a ir tan allá. Vamos para atrás. Yo me fui de Venezuela con 400 mil seguidores. Ya yo tenía unos ahorros como de 3 mil dólares. 4 mil dólares. Pero, ok. ¿Qué edad tenías? Sí, 16. Tú, 16. Pero ¿por qué razón? Me fui porque en Venezuela, ya sabes, se iba la luz todo el tiempo. El internet era menos de un mega. Yo tardaba unas 8 horas o 10 horas en subir un video, más o menos. Y no rendía. No podías. Pero si tenías internet en tu casa. Tenía internet en mi casa. Pero imagínate 10 horas esperando que un video se subiera. Tengo que dejarlo. Lo dejaba en la madrugada, me acuerdo. Para que estuviera listo al día siguiente. Pero si se iba la luz en la madrugada, ahí ya me jodía. Porque ya sí se guardaba como el proceso. YouTube como que lo guardaba ahí. Pero un día malo de mi país, ya me arruinaba todo mi día de trabajo. Y yo soy muy trabajador. O sea, me encanta. Y un error, no sabes cómo me pongo. Me estreso. Yo me estreso demasiado rápido. Más bien debería calmarme un poco. Pero soy, no soy, sí llego a ser casi perfeccionista. Pero en mi trabajo. A mí me gusta que quede todo bien. Entonces, Venezuela no. No. O sea, mi país, lo amo y todo. Pero para esa época, para trabajar más y ganar más seguidores y así, tenía que escaparme de ahí. Y me escapé. Me fui a Perú. Me fue muy bien en Perú. Pero los gastos eran más grandes. ¿Sabes? Y los números iban bajando un poquito más. Porque el juego iba a pasar de moda y así. Entonces, me fui. Me regresé. Además que hice unas compras arriesgadas. Me compré un iPhone X, me acuerdo. Con 4.000 de ahorro. Me compré un iPhone X de 1.100. Y ahí fue bajando. Pero me acuerdo cuando me lo compré, me quedaron 50 dólares en mi PayPal. Pues yo sabía que en 15 días me iban a pagar. Pero me quedé con 50. O sea, me la jugué. Estuve con 50 dólares una semana, me acuerdo. Estábamos como que hubies. ¿Por qué? Porque en Perú, mi mamá tardó en conseguir trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo. Mi papá directamente no pudo conseguir trabajo. Era como que estábamos ahí y dependían prácticamente que de mí. ¿Sabes? Porque medio complicado Perú. Entonces, nos regresamos. Y ahí fue. Venezuela. La vuelta a Venezuela. Me quedé como 8 meses ahí en Venezuela. Me acuerdo que volví como con 600.000 subs. Conseguí 200.000 subs. ¿Cuánto tiempo hubieras en Perú? Como 5 meses. 5 meses. Si luego te regresas a Venezuela. Apure otra vez. Pero ahí también las cosas seguían. Iguales. Peoras. Seguían. Iban empeorando cada día más. Pero así como lo veíamos en la tele. Así como lo veían en la tele. Peor. De que la gente comiendo en la calle. Que no hay luz. Peor que en la tele. Que el dinero. Peor. Peor que en la tele. Yo, por suerte, podía estar bien. ¿Por qué? Porque con lo que yo ganaba en ese entonces, en Venezuela se podía vivir bien. ¿Por qué? Porque no pagaba alquiler. Vivía en la casa de mis tías. Y comíamos bien. Y ya las cosas empezaron a mejorar. Para mí. Como youtuber allá en Venezuela. Pero no podía hacer lives. Y llegaban empresas que me querían pagar para hacer lives. Y ahí fue cuando se me prendió la chispa a través de Vámonos de aquí. Porque. Ah, ¿tú fuiste el de la idea? Claro. Yo siempre fui el de la idea. Siempre. Al principio fui el de la idea. Porque el trabajo, ¿sabes? El trabajo como lo era todo. Dije, yo tengo que trabajar más. Entonces, yo me acuerdo. Volví a Venezuela. Me quedé ocho meses. Y en esos ocho meses cambié el contenido. Y de 500, 600 mil subs que tenía. Pasé a 2 millones 800 mil en ocho meses. Y ya. O sea. El salto de todo. O sea. La línea iba así. Como que muy subiendo muy poquito. Y de repente subió así sin parar. En subs. En visitas. En ingresos. Y ya con los ingresos tan altos. Dije. Ok. Esta vez me voy del país. Y no me voy a quedar sin dinero. Ya viendo los ahorros que tengo en estos ocho meses. Que de repente pasé a ganar lo que ganaba en un mes. En cuatro días. Ya. Ya me puedo ir del país. Me puedo ir del país. Y puedo trabajar más. Y conseguir más subs. Y todo. Y ahí escogimos. Ok. Argentina o México. Esa fue la decisión de hace años. Mi mamá revisa México. Temblor en Ciudad de México. Hace una semana. México cancelado. Cero México. Vámonos para Argentina. Pero si no me hacían la Ciudad de México. Íbamos a ir para allá. Mi mamá pensaba que iba a explotar todo México. México. Y que todo México tembló. Claro. Porque es que. O sea. Íbamos a ir a la capital. O sea. Yo no conocía a Monterrey. Para esa época no sabía que existía nada. Que no sea la Ciudad de México. Y nos fuimos para Argentina. Ahí fui. Ahí fue cuando. Me acuerdo que pise a Argentina. Y llegué a 3 millones de seguidores. Justo cuando pise. ¿Y por qué otro país? No. Como no sé. Chile o. No me acuerdo realmente por qué. O Colombia. No sé realmente. Porque yo he visto que varias personas de Venezuela. Siempre la tirada es. O Argentina. O México. No sé. Como que. Que. Que ustedes que hayan escuchado de México. Ah no. Ahí es barato. Ahí es. Ahí haga. Hay muchas oportunidades. O como. Como lo ven ustedes. Te voy a ser sincero. No tengo idea. De por qué. Fueron las dos opciones. Argentina. O México. No sé si. Porque muchos creos de contenido también. Que son de Venezuela. Siempre. Pues vienen a vivir a México. Claro. Y yo digo. ¿Por qué no vivirán. No sé. Más cerca. ¿No? ¿Por qué de allá hasta acá? Claro. Obvio. Pues mira. Yo cuando viajé. Yo solo pensaba en mí. Y en mi familia. Tipo. No me imaginaba de que. Ok. En México. Voy a poder grabar con no sé quién. O van a haber más oportunidades de marcas. No. No. Yo solo quería escapar de mi país. Para tener buen internet. Y para que todo funcionara mejor. No fue porque. Oh. Tengo un plan. No. Mi plan era mi trabajo. Nada más. No. No pensaba de que. En Argentina está. Qué sé yo. Duki. A lo mejor algún día. Agraba un video con él. No sé. No. Nada. Cero. Entonces pues. No tuvimos ningún plan de. Oh. No. Fuimos a Argentina. Estados Unidos no. Tampoco. Por lo de la visa. ¿Sabes? Yo creo que tampoco Chile. Porque también pedían visa en Chile. Oh. Sí. Sí. Es que nos piden visa para todos lados. Aquí también nos piden visa. Antes no. Ahora sí. En Perú ahora piden visa. Antes no. O sea. Como que. Cada país ahora. Como que Venezuela. Una visa. Pero para los de Venezuela. Nada más. Sí. Porque los de México. No necesitamos visa. Para ir a otros países. A excepción de Estados Unidos. Claro. Estos Unidos necesitan. Todos. O sea. Sin excepción. Todos. Bueno. Todos los de Latinoamérica. Cuando eres europeo. Pues. El tipo de visa es diferente. ¿No? Es un poquito más accesible. Pero. Sí la tenemos difícil. Nosotros los. Los latinos. Sí. Un poco. Para entrar a Estados Unidos. Que de hecho te dije. Que lo bueno que se prestó todo hoy. Para que dieramos la entrevista. Yo estaba como que. Híjole. Desde la mañana. Estaba. Desde la mañana. Estaba así hoy. Ya sé lo que se siente. Así estaba hoy. Yo. Puta madre. ¿Por qué? Haz de cuenta que yo me iba a quedar aquí unos días en Monterrey. Sí. Ah voy a grabar. Pero me habla mi abogado y me dice. ¿Sabes qué? La cita para mi visa de trabajo de Estados Unidos. Que ahorita te vamos a platicar de eso que te dije. Este. Te la moví para el día 24. No. Para el 25. Perdón. Hoy estamos a 23. Entonces. Dije. Y pues me va a quedar más días. No. Pues cancela todo. Y pues cambio mi vuelo para. Para irme directo a la Ciudad de México. Y ya para que me la vengo. O sea. Ya me la van a dar ya. Ok. Impresa en el pasaporte. O sea. No es. Vamos a ver. No. No. Ya. Ya voy a recogerla. Que me la peguen en el pasaporte. Y ya. Oficial. Sí. Pero. Bueno. Tienen que tomar la foto. Y una es una foto un día. Y la otra es la siguiente. Pero pues. Ya. A mí ya me urge esa madre. Tengo un rato esperándola. Entonces. Dije yo. Híjole. Ya me así. Y. Dije. A lo mejor. Y te iba a decir. Uy. Lo pospongo para mañana. Pero no iba a poder. Y lo bueno que. Me medio aliviané. Con esta. Esto madre. Que se llama. Gar Gats. Ojo. Publicidad. Es que sí te salvará la vida a ti. En algún día. Sí. Imagínate que. Que tengas que hacer un stream. O una nada más de esas. Yo usaba. Yo uso jarabes. Pero nunca. Jarabes. Price nunca usé. A ver. Va a comprar uno a ver. Ya me. Es que nomás vas a ir. Y que te caigan en la cama. Es como yo tengo amígdalas. Ok. Y a mí cuando grito mucho. Se me inflaman. De hecho también por eso le hago mucho. A veces en los podcast. Como que se escucha que le hago. Y la gente dice. No mames. ¡Cállate! Es que yo no puedo gritar. Y ya. Sí. Estás ahí forzándote. Y es que siempre grito. Donde sea en vivo. Sí. Siempre. Gritando todo el tiempo. Me acuerdo. No. Así que buenos momentos. La verdad. Yo creo que. Sí. Sí me alegraste muchos días. En serio. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias Danonino. El Danonino. Entonces te decía. Este. Todo se prestó. El chingón. Y sí. Sí. Batallamos. Un chingo. Yo batallé un chingo para ganar mi visa de turista. Y luego la de trabajo. Que mucha gente ahí me dice. Pero tú ya tienes la visa. ¿Para qué vas a querer la de trabajo? Porque no sé si sabías. Que no. Por ejemplo. Tú. Ok. Si tienes tu visa de turista. No puedes ir a. A andar grabando un stream. Andar aquí ando mi gente y jugando. No puedes. Ni un live así. Chill. No porque ganas. Tranquilo. O sea. De que haya gente que lo haya hecho. Lo hace. Pero si el gobierno. Si ellos dicen. Ah mira. Está ganando dinero de eso. Estás generando dinero en Estados Unidos. Visa cancelada. Ok. Hay una chava güey que se dedica a tomarse fotos de OnlyFans. Y a esta chava le contraron que se vio en un hotel en Cesar Palace de Las Vegas. Algo así. Y era una productora que la contrató para OnlyFans. Y le cacharon que vino a tomarse fotos. Por unas fotos. Claro. Pero ella ganó dinero. O sea. Ahí ganó dinero pues. Con fotos en Estados Unidos. Ajá. Ok. ¿Y qué le hicieron? ¿La visa cancelada o no? Cancelada. Wow. No sabía eso. Si yo tengo miedo güey que me la cancelen. Imagínate que me cachen haciendo un podcast allá. ¿Hiciste uno o no? ¿Eh? ¿Hiciste algo o no? No. No te puedo decir ¿no? No, 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 no. Imagínate que me cachen así. O sea que no hice las cosas bien pues. Claro. Mejor todo bien. O sea que como vice de turista me voy así. Y que en un podcast diga. Así. El Tierra está unido. Y yo grabé allá así. No güey olvídate. Y te ven. Te localizan. Cuando grabé con Donato estamos en Estados Unidos y así. Puede ser es que es una farsa. No estamos en Monterrey. Estamos aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles ¿no? No, la gente reconoce el background. Ok. Ya tengo muy pocos background. El background. Ese es el background de Monterrey. Ok. Porque siempre trato de grabar los mismos hoteles para que se vea el mismo background. Ah, es buena. El otro es el del Ciudad de México. Y el otro es el de. Bueno, el otro ya nace no sé cuál. Pero sí güey. No, no, no se puede güey. Pero. Varios. Gente de Venezuela ha pedido sus visas y sus permisos para trabajar allá ¿no? Pues mira. Varios youtubers. No vamos a decir quiénes pero. Te puedo contar algo. Una experiencia mía. Pero con México. A ver. Con Estados Unidos. Yo vivía aquí en México de hace tres años. Llevo tiempo viviendo en México. Hace tres años. Casi tres. Yo. Yo estaba en Argentina con mis papeles allá. Pero yo venía para acá. Me sellaban por 190 días. Yo me quedaba 185 días. Como turista. Estaba trabajando aquí. Obviamente no recibía ni recibo ningún peso mexicano. Ninguna empresa de aquí de México. Volvía para Argentina una semana o dos. Volvía para acá y me quedaba seis meses más. ¿Sabes? Como turista. Pero con la casa alquilada. Con otras cosas y así. Y vivía aquí. Y luego empezaron a pedir visas. Y yo no hice nada. En ese tiempo no hice nada de papeles. ¿Por qué? Porque estábamos esperando a alguien. A un asesor que nos iba a ayudar. Pero nos estuvo posponiendo de eso durante ese año que estuve. Y no nos hizo nada. Empezaron a pedir visa. Y dijo que ahora sí. Ahora sí tengo que hacer algo. Porque pues tengo que vivir aquí en México. Me gusta México. Mi pasaporte le quedaban tres meses para que se venciera. Ya tenía que irme a Venezuela a renovarlo. Salgo de Venezuela. Ya cuando salí. Una semana antes ya estaban empezando a pedir visas. Aquí a los venezolanos. Entonces la próxima vez que tengo que entrar. Es con visa. Y ya estaba yo con la. Yo me he puesto muy nervioso. Soy muy nervioso. Como que soy paciente. Pero cuando maquino mucho las cosas. Me vuelvo loco. Y ok. Busco mi. Me tomo la foto en Venezuela. Que por cierto. En Venezuela ahí todo. Todo. Tú sabes. El sistema igual. Medio raro. Pagando. Tú sabes. Que te va a dar más rápido. Claro. Yo pagué. Me acuerdo. Creo que fueron 600 dólares. Para que. Para no hacer fila. Había una fila gigante. Como de 200 personas. Y yo pasé. Hola buenas. Mi pasaporte. 600 dólares. Sí. Pasó para no hacer fila. Y para que te tomen la fotito. Chic. La fotito. Ok. Ah. Y una propina a la señora que te tomó la foto. Mete 50 dólares en tu pasaporte. Tic. Mi pasaporte que estaba a punto de ver. Se dice. Bueno. Lo agarra. Ok. En una semana te lo damos. Ok. Yo me quedé cuatro. Cinco días más. En Venezuela. Que por cierto. Ve a mi familia. Después de. Dos años. Que no los veía. Tres. Los vi. Ya estaban todos ya más grandes. Estaban todos más gorditos ya. Porque ya. Ya. Ya estaba todo mejor. Gracias a Dios. Ya comidita. Sí. Ya. 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 Y. Me regreso a Argentina. Porque mi pasaporte me lo enviaban para allá. Pasa una semana. Nada. Pasa un mes. Nada. Y yo con ganas de volver a México. Yo estaba aquí. Ya quiero volver a México. Ya quiero volver a México. Pasaron seis meses. Y no me entregaron el pasaporte. Lo secuestraron. Sabían que era yo. Los de allá de. No sé si es ilegal decir esto la verdad. Pero. Sabían que era yo. El del pasaporte. Donato. El youtuber. Tienes que pagar. Pero ya pagué. Yo pagué para que me lo dieran en una semana. No tienes que pagar más. No te lo van a soltar. Imposible. No te lo van a soltar. Tres mil dólares. Para que me lo dieran. El mío. Pero ¿quién te pedía el dinero? Había un intermediario. Que era una persona que yo conocía. Y esa persona fue la que me. La que hablaba con esa gente de allá. La gente rara. Entonces resulta que echaron a uno. Porque hacía las cosas mal. Pero llegó uno que hacía las cosas peor. Todo es un sistema ahí. Todo ilegal. Todo malo. Horrible. Entonces pagué. Dije. Ok. Voy a pagar. Voy a pagar por el mío. A ver si llega. Pan. Envié los tres mil. Me llegó. Ok. Ahora. No puedo entrar a México todavía. Porque falta la visa. Y faltan los dos pasaportes. De mi papá y de mi mamá. Son tres mil y tres mil. Nueve mil dólares. Voy a pagar por un cartón. Loco. Dije. No puede ser. Los pagué. Pagué. Nueve mil. Para que los liberen el de ellos también. Y yo. Maldita sea. Bueno. Es que el pasaporte es importante. Ahora con lo de la visa. Ok. No. Que en España las dan más rápido. No. Que en Colombia. En Argentina no dan ese tipo de visa. Yo estaba buscando una visa especial. Que es una visa. Que no es de trabajo. Ni de turismo. Es la visa de solvencia económica. Que yo voy a México. A vivir. Yo no voy a trabajar. Ni nada. O sea. Yo voy a vivir ahí. Porque tengo ahorros. Y nunca va a recibir un peso de México. Ok. En España. Voy con mis papeles. Me asesoro bien. Preparado para. A la embajada. A la embajada de México. En España. Yo. La cita la tenía. Digamos. Un ejemplo. El 15. Entonces. Yo tenía mi vuelo. El 13. ¿Verdad? Y el viaje. Duraba dos semanas. Entonces. Yo llego. Al día siguiente. Me tocaba la cita. Voy. Un consultado. Un consulado. Que no me olvido de su cara. Porque era un pelón. Que. Que no lo olvido. Porque lo odio. Vio los papeles. No. Que. Te falta un papel. Y yo. ¿Cuál? Es que mira. Lea aquí. Que dice. Un ejemplo. Tener. Este papel. O. Este otro. Así decía. Tener este. O este. No decía. Tener este. Y este. Entonces. Yo llevé uno de los dos. Porque decía. Este o este. No los dos. Y no. ¿Y qué hago? No. Pues. Te la rechazamos. Tienes que sacar otra cita. Cuando tengas este papel. Porque la cita tardó. Como un mes y medio. En dármela. Entonces. Cita cancelada. Y me quedaban todavía. Diez días. En España. De viaje. Que fueron como que. No puede ser. Ya no puedo estar en México. Y yo con las ganas de estar en México. Con las ganas de estar en México. Ok. Un mes más. Para sacar una cita en otro lugar. En Uruguay. Una cita en Uruguay. Estaba cerca de. De Argentina. Nos fuimos en barco. Y llegamos a Uruguay. Llegamos. Y en el consulado. El consul. Sabía quién era yo. Y yo tenía un terror al consulado. Yo pensé que todos me iban a odiar. Porque tenía el trauma de. 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 Y todos eran súper amables. Todos. Cuando me pidieron los papeles. Yo llevé los dos. Esta vez llevé los dos. Y vieron el otro. Dijeron. No. Solo hace falta uno. Solo con uno está bien. En Madrid me pidieron. Los dos. Y en aquí en Uruguay. Con uno estaba bien. Y yo. Hijo de perra. El. El. El calvo de Madrid. Desgraciado. Como no me dejó entrar a México. Y el consul. El consul ya. Salió. Y me dijo. Donato. Felicidades. Y yo. Hola. Has logrado el sueño de todo gamer. Y yo. Y me dio la mano. Me está hecho la mano. Dijo. Yo he visto tus videos. Ya te hemos visto. Y vemos que subes videos. No sé qué. Yo también juego. Y felicidades por lo que estás grabando con YouTube y todo. Y yo. Yo dije. Esto es un sueño. Yo venía con. Que aquí me van a matar. Esto va a ser peor que Madrid. Y aquí me trataron con mucho amor. Me pasó igual. Que tú. Tú tienes que. Una foto. Y al día siguiente vas. Y ya te pegan el papel. Pues yo. Lo mismo. Me tomé la foto. Me dijo. Nos quedamos con tu pasaporte. Te lo entregamos mañana. Y yo. Ya por fin me voy a México. Y pues tengo ya oficialmente en México. ¿Por cuánto tiempo es ese. Ese visa. Permiso que. La visa es una visa de canje. Yo llego. Y la canjeo por el documento. Del extranjero. Contemporal. Aquí en México. Entonces apenas llegué. Llegué creo que fue en octubre. Fui de una a canjearlo por mi. Mi identificación de aquí de México. Y soy pues. Residente temporal. Extranjero. Pero pues ya puedo tener. Tipo. Cuenta de banco. Carro a mi nombre. Casa. Entonces como que ya. Ya por fin tú ilegal. Que por cierto. Yo andaba con un carro. Que estaba a nombre de mi exnovia. Y. Barbie. Barbie. Sí. Yo lo compré el carro. Me acuerdo. Lo puse a nombre de ella. Y yo manejaba. Súper ilegal. Andaba por ahí. Yo sin papel. No tenía licencia. No tenía nada. Y veía una poli o algo. Y me cagaba. Yo tenía un miedo. Y yo me acuerdo. Y ya cuando ya tuve mi licencia. Y todo. Yo sabía manejar. Ella me enseñó. Yo aprendí. Pero. ¿A quién? Claro. Yo aprendí aquí. Monterrey fue para mí. Y sigue siendo lo mejor. O sea. Monterrey es increíble. A mí me encanta. Aprendí aquí. Me acuerdo. Dije. Ok. Me compro mi carro. No fue el que tengo actual. Pero fue otro. Me acuerdo. Y sí. Yo manejando. Veía una poli. Y yo. Aquí fue. Me agarran. El real. Y a veces me paraba. Tipo. A dejarla a ella. Que iba a hacer una vuelta rápida. Y yo ponía las intermitentes. Y yo. Pasa una patrulla aquí. Y me para. A dormir. Pero por suerte. Eso lo pasó una vez. Y bueno. Tuve que bajarme de la mula. Pero aquí en México está fácil. Sí. Me tuve que bajar de la mula. Le dicen en Venezuela. Ahí. Para el policía. Para que vaya bien. Era Navidad. Así que le di una guinalda. Sí. Cuánto. A ver. Digo. ¿Será lo mismo que las mordidas que le dan un mexicano a un extranjero? Pues. ¿Crees que al extranjero le cobran más? Es que no. No te dicen un precio. Es como que ahí. No. Pero por ejemplo. O bueno. Tú por ser extranjero. Este. Tienes un. Sientes un trato diferente. Pues yo siento que todos me tratan con mucho amor. La verdad. Sí. Bueno. Con mis amigos. Y la gente que también conozco. Así que. Que son desconocidos. Pero que voy hablando con ellos. Pues me tratan muy bien. La verdad. Pero en general. Así como con los policías. O inmigración. Migración es. O sea. Yo le tengo un terror. A cualquier país. Ya sea México. El que sea. Siempre inmigración. Tengo un miedo. No sé. Porque siento que me va a faltar algo. No sé. Van a ver pasaportes. No sé. Van a aplicar una visa. Mientras estoy volando. Y apenas llego. Hay que visa para venezolanos. Así tengo el miedo. Y. Te lo juro. Una vez me pasó. Que fui a un evento a Chile. Y la gente del evento. No se asesoró bien. Y yo llegué a Chile. Y me dijeron. Y la visa. Y yo. No tengo. Y me mandaron para atrás. Me acuerdo. Hace. Pero. ¿Qué no sabías tú? Que necesitabas. Yo no sabía que necesitaba. Porque se supone que la gente del evento. Se sacaba por internet o. No sé cómo era. Pero la gente del evento. No investigó. Pero bueno. Hablando de. De. Bajarse la mordidita ahí. A los. A los policías. Pues. Yo me acuerdo que daba 500. 500. ¿Pesos? 500 pesos. Sí. Imagínate. Si me daban 500 dólares. No. Me muero. Pero. 500 pesos. Pero también dicen que. Que depende del carro. Dicen. ¿Cómo te ven? Depende del carro. Entonces yo daba 500 con mi primer carro. Y una vez. La. La vez que me pagaron. Me pararon con mi segundo carro. ¿Qué? ¿Cuál era tu primer? Era una 45. Un Mercedes A45. Que es un buen carro. Yo. Ese carro yo lo adoro. Es un buen carro. Me acuerdo. ¿Es tu primer? ¿Tu primero? Fue mi primero. Sí. Se lo compré. Al nombre de esta chava. Sí. Se lo compré a un amigo mío. La transferencia se la hice por Pioneer. Me acuerdo. Ahí todo. Pero. Era legal. O sea. Todo legal. Pero pues yo andaba sin licencia. Eso era lo único prohibido. Y con ese di 500. Me acuerdo que al policía en Aguinaldo le di 1.500. Le di. Y ese era un montón. Yo creo que sí. Era un montón. Sí. Se fue contento ese policía. Yo creo. Pero me paró porque no andaba. Andaba sin placas. Pero ¿por qué andaba sin placas? Porque yo me compré el otro carro. Y este se lo di a la agencia. Y la agencia te deja el carro. Si quieres. Pero sin placas. Con un permiso que te dice que puedes andar sin placas. Y se lo pegas en el vidrio de atrás. Entonces yo le di el permiso al señor. Al policía. Y me dijo. Ok. Ahora la licencia. Ahí sí ya. Ahí sí ya. Me agarraron. ¿Tienes el permiso? Bien. ¿Viste la licencia? Esa fue la primera vez que tuve que pagar. Y yo como. Ese es el pedo. Gente. Traigan su licencia. La neta. Puedes hasta tener un carro ahí con placas vencidas o sin placas. Pero la licencia siempre es bien importante. Sí. Muy importantísimo. A mí no agarren este ejemplo, gente. Yo hice algo muy malo. Ya saben. Nada. Andar sin licencia. Por más que sepa manejar. Ok. ¿Y el segundo coche? El segundo coche. Yo le di al policía a mil. Porque dijo. Ok. Ya. Ya no son 500. Ya son mil. ¿Y qué coche es? Es una G63. La Mercedes Benz. La. La que mencionan en las canciones. La. AMG. Mercedes AMG. Ah, sí, sí. Esa. Y es una troca. Últimamente se ha puesto muy de moda. Tanto como la canción. Tanto como. Yo, fíjate. La canción para mí se hizo reciente. O sea. Yo tenía en el carro antes de la canción. Pero, por ejemplo. Los reggaetoneros de Puerto Rico. Mencionan la camioneta. Una vez por canción. Sí. A eso me refiero. Pues de que últimamente agarró como ese. Que la Mercedes AMG. Sí. Que la G-Class. Que la G-Waon. Que la G-63. Tiene un montón de nombres. Entonces le di mil a ese policía. Y me dijo cara de. No. Mil no. Y me di. Quinientos. No. Otros quinientos. Dos mil. Y ahí sí me dejó ir. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí. Un poquito más caro me salió. Un poquito más caro. Pero sí. Solo me han parado dos veces. Dos veces nada más. ¿Y esa por qué fue? Por exceso de velocidad. Ah. Pero dicen que exceso de velocidad. Pero había un loco que estaba al lado mío. Que me pasó. Pero ese sí iba rápido. Y me agarraron fue a mí. No sé yo. ¿Y tú le querías jugar carreras? No, no, no. O sea, nada. Yo iba tarde a un lugar. El límite eran como 60. Y yo habría ido en 90. Y cuando veo a un tránsito que venía atrás. Dije bueno, aquí fue. Pero antes de que venía el tránsito. Me pasó uno que iba a 120. No sé. Y a ese no le dijeron nada. Me agarraron fue a mí. O sea, ¿qué pasa? El carro está modificado. Tiene los escapes. Entonces tú puedes ir a 40. Y eso suena muy fuerte. O sea, a lo mejor el policía pensó que yo iba a 200. Porque se cruzaba. ¿Sabes? Y me pararon. Pero pues sí. Los policías. ¿Ese es el coche que está solita? Tengo ese y tengo otro también ahí guardado. Sí me gustan los carros, la verdad. Y ya están todos ya a mi nombre. Y con mi licencia ya. Ah, bueno. Ya, ya, ya por fin. ¿Y te quieres quedar aquí en México? Sí, loco. México me encanta. ¿Pero te quiere naturalizarte? No, tener mi identificación de extranjero. Pero permanente. Y ya. No, no sé. No sé si me da algún beneficio. ¿Pues si te quedas con una chava? No sé si me da algún beneficio o algo. Sí, porque si estás ciudadano. Pues vas a tener tu pasaporte mexicano. Vas a poder ir a los países que tú quieras. De Latinoamérica. Sin necesidad de una visa. Claro. O sea, puedes entrar nomás. Y aquí viene. Obviamente todos. Aunque el hecho de que no te pidan visa. No quiere decir que te van a dejar entrar. Sino. Aunque tengas la visa. Todavía te va a preguntar el consul. ¿A dónde vas? Claro. A ver cuánto y no traes. Y van. Ah, güey. Pásale. ¿Y usted dónde va? Y le dice. No, ¿qué vengo con él? Ah, pues usted también dígame. ¿Puede dónde va? Claro. O sea, no nomás es así. Todos juntos y pasamos. No, o sea. Hay acá riesgo. Que de hecho ese tema de las visas, güey. La gente relaciona mucho, bueno, para los mexicanos que no, para nosotros visa es Estados Unidos y ya. Tú acabas de mencionar que eres de Venezuela y ocupas visa para este, para un chingo de países, ¿no? Cuba, Chile, Londres. Nosotros no sabemos, no sabemos lo que es visa más que para Estados Unidos. Por eso la gente, y la gente cree que todas las visas como las que, los países que mencionas. Ah, no, que Cuba sí te pide visa. Ok. Pero es otro tipo de visa que no es tan tedioso como la de Estados Unidos. Porque sí sabes que la visa de Estados Unidos es muy tediosa. O nunca has intentado tramitar tu visa. No, nunca. Es algo súper difícil, güey. Súper al volado, así de como que. Vas, pagas, esperas mucho tiempo, la entrevista es algo, ahí sí te pusieras nerviosa machín, güey. En la entrevista. Porque ahí es, la gente es, o sea. Pero y si vas a hacer todo bien, ¿para qué tienes nervios? No, es que no te garantiza, que hagas todo bien para, no te garantiza. O sea, Estados Unidos es el único país que se pone mamón. Aunque tengas todo. Aunque tengas todo bien. En orden. Hay muchos casos que gente que no lleva nada se las dan. Y gente que lleva todo, ¿no? Así. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de historias se ven muy seguido en los consulados de todo México, de Estados Unidos, ¿no? Los de Tijuana, los de Hermosillo, los de Ciudad de México. Tú un día párate aquí en la Ciudad de México para que veas cómo la gente sale bien triste, llorando, güey. Guau, güey. Neta. Todos los que han hecho ese trámite de visa de Estados Unidos saben lo frustrante que es, güey. Los nervios que tienes, güey. Y muchas veces la emoción que tienes de que sí te dieron la visa. Bueno, yo cuando a mí, bueno, con la de México es como que si fue a la de Estados Unidos para mí. Cuando a mí me rechazaron, yo lloré. Yo lloré en el camino hasta el hotel que fue a pie. Yo estaba llorando. Llorando, te lo juro. Yo le dije a mi representante, que se llama Martín, le dije, no me la aprobaron. Me dice, me estás jodiendo porque es argentino. Me estás jodiendo. Y yo, te lo juro. Pues teníamos todo. No, faltó un papel. Dicen que faltó un papel. Y bueno, hay que intentarlo de nuevo, güey. Y ahí me voy llorando. Y fíjate que ahí todavía dices tú, bueno, lo consigo y ahora sí me la dan. Ah, y a lo mejor te atienden, güey. Ah, bueno, ahora sí. No, allá no, güey. Acá no. Acá es. A ver, ¿cuándo vas? No, Kike, voy a ir a conocer Los Ángeles. No, negado. O sea, ni siquiera te piden nada, güey. Claro. O sea, ese trámite es así, pues es muy, hasta cierto punto injusto. Ok. De que ver, oye, güey, no revisaste nada. Dijeras tú, a ver, deme sus papeles. Vamos a ver. Sus cuentas de banco. Un momento, le falta uno, señor. Venga. No, 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 así no funciona, güey. O sea, el día que vayas, te vas a acordar de mí, güey. Pero tú, ¿tú tuviste un problema así? Sí. Yo lo intenté sacar cinco de veces y no me la daban. ¿Y lloraste o algo o no? No. Y lloraste. No, pero ya casi. Casi. Sí, ya casi. ¿Y cuando te la probaron? Salí acá. Claro. Como el Mario acá. Claro, sí. Así le dice. Me imagino, ¿no? Yo también. Yo cuando me pusieron, cuando vi mi pasaporte decía visa, ahí me ve. Y lloraste. No, güey, es que sí, güey, es otro. Pero sí te digo, este, muchos mexicanos, pues, no sabemos nada de eso, güey. Y creen que las visas, por ejemplo, en Cuba, güey, cuando viajas a Cuba, la visa te la dan ahí mismo en el aeropuerto. Y no es como que te preguntan, ah, tú la compras, güey. Ok. Ah, bueno, y de visa son 20 dólares o algo, si yo no recuerdo. Pero es algo que te le van a dar. Ah, ya me acordé también, güey, cuando fui a China. Cuando fui a China, este, tienes que ir al consulado chino para que te den una visa en tu pasaporte. ¿En China? Ah, no, ok. O sea, al consulado, bueno, en Tijuana hay uno. Ok. Yo soy de Mexicali y tuve que viajar al consulado chino para... Pero ahí es diferente. Ahí entras, tienes que llevar tus boletos de avión, tu reserva y el pago para que te la den. O sea, no es como que, a ver... Ah, ya tienes que tener todo comprado. Sí, para que te la den. Ok. Y, pero sí te la van a dar. ¿Sí me entiendes? Claro. Es lo que te digo. Ok. O sea, cada país pone sus reglas. Pues no es igual con... Oye, ¿qué te preguntaron por la visa de Chile? No, güey, pues... Hay una, por ejemplo, de Canadá, la sacas en internet, güey. Claro, depende. Es una... Bueno, no es visa, es como un permiso como ETA, se llama. Ok. Te metes a... La sacas en internet, para nosotros los mexicanos. Eh, voy a viajar, tan, tan, tan. Y ya, esa es tu visa. Así, pues, o sea... Bueno. Es muy distinto todo, güey. O sea, cada país tiene sus reglas, güey. Pero Estados Unidos es el único que... Epale, ¿pa' dónde vas? Y a ver, dime dónde, con quién, por qué, a qué horas. Y te tratan como... Es más, eh... Hay un vidrio, ni siquiera te ven, güey. Ok. O sea, no... No es como que te sienten en una oficina preguntando eso. Es como si fueras al banco. Wow. Así, güey. Tienen un sistema complicado. Sí, muy complicado. Pero mira, yo, por ejemplo... Yo que siempre he viajado estos últimos años, he viajado por eventos y así. Viajo, tipo, con mis amigos. Amigos mexicanos. Amigos de Colombia o de Argentina y así. Y siempre que pasamos por migración... De las que... 40 veces que he pasado por migración... Siempre ellos pasan bien. Y a mí, siempre. O me paran por algo... O tardan más tiempo viendo mi pasaporte. Unos 20 segundos más. Lo ven... Que le preguntan a los mexicanos. Que le preguntan a... Siempre, loco. Siempre. Entonces es un terror para mí, migración. ¿Y tú? ¿Qué está pasando aquí? No, yo ya... Ya yo las últimas veces digo... No, es normal ya. Ya me acostumbré a que me pase. Sí. De que lo veas en la computadora y le hagas... ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué apareció en la computadora? Ajá, no. Que de repente... Lo que te digo es que de repente... No, hace cinco minutos a implementar algunas visas a los venezolanos. ¿Sabes? Algo así que pueda pasar. Que digo... Que me puede pasar de todo. Me acuerdo... Una anécdota muy cómica. Yo viajé a Tailandia. En el 2018. Un evento. En la Copa Mundial de Free Fire. El juego. Era la primera Copa Mundial. Tailandia. O sea, estaba lejos de Argentina. Sí fueron muchísimo tiempo de vuelo. No me acuerdo exacto. 16 horas. Y más la escala. Que fueron como 10 horas. Nos estuvimos en Alemania esperando en escala. Un montón. Fueron como día y pico ahí volando, pues. Llego a Tailandia. Yo fui con un grupo de argentinos. Los cinco argentinos pasaron. Y a mí me dijeron, aguántate aquí. Pero me lo dijeron en tailandés. Porque yo no hablaba en inglés. Entonces ellos me agarraron a mí y me llevaron a un cuartito. Y en ese cuartito me empezaron a hablar en inglés. Y yo como que ahí más o menos entendí. Pero como que me pusieron en inglés. Como que decirme quién eres. Y qué vas a hacer aquí. Entonces yo en un papelito anoté. Yo puse de Donato. Y puse Free Fire World Cup. Y eran unos militares de Tailandia. Y yo estaba cagado. Dije, no sé qué va a pasar aquí. No entiendo nada. No sé inglés. Y menos tailandés. Y me buscan. Me buscan en YouTube. Porque le puse Donato YouTube. Me buscan en YouTube. Y ven, tenía para ese entonces como 6 millones, 7. Y se ponen como contentos. Se emocionan. Y al final me tomé una foto con los militares tailandeses. Y yo estaba que, no sé qué va a pasar aquí. Me van a secuestrar. Voy a morir. Y me dejaron pasar. No sé por qué razón o motivo me pararon. No me explicaron. Solo sé que supieron luego quién era yo. YouTuber de Venezuela. Y me dejaron entrar. Y yo con las bolas aquí dije, ya aquí fue. Pues yo creo que por la misma razón que tú dices. De que te pones nervioso. Y a lo mejor tú dices sereno, tranquilo. No me pongo nervioso. O sea, yo tengo nervios en mi mente y preocupación. Pero mi cara es. Y siempre con el de migración. Pero eso es que a lo mejor lo que tú ves. Claro, sí. Pero has de hacer ciertos movimientos. Es que esos güeyes reciben miles de personas al día. Claro. Y tú no eres diferente a los demás. Te debes repetirme. Este es así. O a veces, muchas veces con el mismo pasaporte, güey. Colombianos y mexicanos siempre van para revisión, güey. Cuando vas a Estados Unidos. O cuando vas a Canadá. O cuando vas a otros países. Es el colombiano y el mexicano, güey. Siempre. Porque tú tienes que pasar. Por ejemplo, siempre. Por ejemplo, si a Estados Unidos. Entras por el aeropuerto. Los ciudadanos americanos por aquí. Claro. Sentry por aquí. Ciudadanos. O sea, tienes que. Cada uno entra por un lado. Entonces tú entras. Y tienes que enseñar el pasaporte. Y se ve. Venezuela. México. Estados Unidos. Y cuando es Estados Unidos. Pues ah, por acá. Y pues. Pásale. Pero México. Ah, usted por allá. Así. O sea. Y por eso es el parado. Por eso es el mexicano. Por, no sé. Por los delitos que hacen. Ok. Los colombianos. Claro. Los mexicanos. Ok. Pero eso es lo que sí he visto, güey. Colombianos y mexicanos. Para revisión. Bueno. Hubo un problema aquí en México. Por eso fue que pusieron las visas. Los venezolanos llegaban aquí a México. Y se iban para Estados Unidos. Por eso fue que pusieron lo de las visas. También. Lo de las visas. De mojados se iban. Se iban, loco. No sé cómo hacían. Pero llegaban aquí a México. Y luego. Se iban. No sé por dónde. Y ahora se iban por una. Como ver. Es como una isla. No sé. Una montaña. Se llamaba Dairen, creo. La gente cruzaba. Que son. No sé cuántos días son. 30 días. 40 días caminando. Una cosa loca. La gente para llegar a Estados Unidos. Pero hay una ley. No sé. En Estados Unidos. Que si llegas allá. Y pisas allá. Te tienen que dar hogar. O algo así. ¿O no? Para los cubanos, ¿no? Y creo que para los venezolanos también. Porque muchos que llegan allá. No sé cómo hacen. Y se quedan ahí. Y yo veía. Me acuerdo. Mucha gente de donde yo vengo. De Apure. Me mostraban mis amigos. Porque yo no sigo a nadie. De allá de Apure. Yo no sigo a nadie. Me mostraban mis amigos. Que los estados de WhatsApp. Mira estos locos están en Estados Unidos. Y llegaron. Y son ilegales. Y yo. Y ahí los veo ahí. Tipo acostados en la cama. Así en Estados Unidos. Y decían. Mira los ahí están en Estados Unidos. Sí cruzaron. Se las juegan. Pero llegan a Estados Unidos, loco. ¿Y tú extrañas Venezuela? Sí extraño Venezuela. Extraño más a mi familia. Que a mi país. ¿Y quién se quedó allá? Pues ahí están mis tías. Mis primos. Pero muchos están en diferentes partes. Pues. Por ejemplo. Mi hermano. Él vive en Perú. Y él tiene sus papeles de Perú. Y todo. Mis papás siguen viviendo en Argentina. Pero pronto. Con el favor de Dios. Vienen para acá. De hecho. El viernes tengo la cita de la visa. Para ellos. Así que andamos. Andamos iguales con visas. Y si me la prueban por reunificación familiar. Vienen para acá. Pero pues allá están mis tías. Algunos primos. Mi abuela está allá. Pero pues ellos están bien. A pesar de la situación del país. Ellos están bien. ¿Y con quién vives aquí? Aquí yo vivo solo. Vivo con mi perro. Mi perro Flynn. Pero acabas de comprar casa, ¿no? Me compré una casa, sí. Me compré una casa. ¿Tú y allá bien? ¿O estás acá? Sí, mía, mía, mía. De una. Un pago. ¿Qué es para este vato? No, claro que sí. Obvio. Hay que trabajar duro. ¿Cuándo trabajas? Porque luego la gente se le hace fácil decir. Ay, es que fácil. Madre. Le picas y le juegas. Es correcto. La gente dice. Sí, es muy fácil estar ahí jugando. No, es fácil jugar. Es difícil llegar hasta aquí. Es otra cosa. Siéntate tú. Siéntate tú. A ver. Siéntate. Yo le digo a la gente. Así se puede. Pero háganlo. Pero tampoco comenten sin saber. No saben tanto esfuerzo. Igual la gente puede ver historias de unos bien felices y contentos. Pero uno no sabe lo que puede estar pasando detrás. Hay muchas veces que uno publica cosas y tiene momentos complicados. Pero, pues sí, lo que tengo en la casa. Todavía vivo en un departamento alquilado. Porque la casa está en remodelación. Sí, me acuerdo que vi que había gente que estuviera trabajando. Sí, entonces ahí le faltan cosas. Yo creo que me mudo. No, y lo vamos a hablar. Y es un... Sí, ahí andamos con un proyecto. Estamos en un proyecto para diseñar la casa por dentro. Que quede bien bonita. Entonces, va a tardar. Yo creo que unos seis meses más o menos. Aún me queda contrato en el departamento. Así que... Oye, ¿y tu perro? ¿Qué raza es? Es un Golden. Un Golden. Es un Golden. Tiene dos años y medio. Es un... Cabrón. Como dicen aquí. Es un desastre. Pero lo amo. Es mi hijo. Literalmente es mi hijo. ¿Y lo conseguiste aquí en Monterrey? Sí, lo conseguí aquí en Monterrey. Me acuerdo, lo tuve con tres meses. Estaba chiquito y desde que lo vi ya supe que iba a ser un desastre. Cuando estaba ahí, estaba lanzando todo por todos lados. Y no sabes lo que me rompió. Todo lo que me rompió y lo que le rompió a Barbie. O sea, lo que te imaginas. Tacones, AirPods, cables de lámparas. Se cagaba en todos los lugares que existían. Bueno, yo estaba en un departamento que era como una casa. Esa fue la primera casa que yo tuve alquilada aquí. La casa tenía una mensualidad muy alta. Pero era porque yo estaba con mi ex, con mi mejor amigo que se llama Jan y con su novia. Bueno, su ex. Y pagábamos entre él y yo. Entonces, él se va y yo tuve que pagar los últimos seis meses yo solo. La casa esa completa. Y el depósito, como la casa era muy cara, el depósito eran... 180 mil pesos de depósito. ¿Era? De puro depósito. De puro depósito. Quedan de ser unas tres mensualidades. Porque siempre te piden normalmente tres mensualidades. No, miento. Eran 280 mil de depósito. Pero la mensualidad... La mensualidad era 120. 120. 120 era la mensualidad. Pues es un lugar bueno. Era bueno. Era bueno, la verdad. Pero era muy caro. La verdad era muy caro. Pero la casa era inmensa. Era una cosa increíble. Entonces, cuando la dueña de esa casa vio todo. Nosotros limpiamos. Bueno, yo no limpie. O sea, la mamá de mi ex y ella limpiaron todo. Porque yo me fui de viaje. Me fui. Entonces, se encargaban de limpiar. De dejar la casa bien pulida y todo. Y la señora llegó. Revisó. Dijo que las alfombras tenían popó. No sé qué. Y del depósito me quedaron 20 mil. Nada más. O sea, se mamó como... Se llevó todo el depósito. Y yo no estaba presente en México. O sea, yo no pude pelear ni nada. Ah, pinche vieja buzona. Pero se llevó. No, pues este es de Venezuela. Ya no va a volver a haber dicho. Me chingó el dinero. Se llevó todo, loco. Todo. Y yo dije. Mierda. No sabes lo que hiciste, Flynn. Igual no es culpa tuya, Flynn. ¿Verdad? Pero que la señora se pasó. No, güey. Se pasó de verga, güey. Se pasó. Te dije. Bueno, pues de aquí me chingó unos 100 bolas. 100 mil todavía. 200. No se llevó todo. Se me hubiera quedado la mitad. ¿Sabes qué? Yo no devuelvo la mitad. Era como el del partnership que tenía. ¿Qué casualidad? Ah, sí. Exactamente fue el que tenía. Claro. Exactamente. Y te sobró, güey. Todavía te sobró. Pero fue en chingar que te dijera que tú ya le dieras. Claro. Te imaginas. Ah, pues. Estamos cortos. Dame otros 50 mil. Menos mal que ya no estoy ahí, pero... ¿Se puede saber dónde era? ¿De aquí de Monterrey? ¿En San Pedro, supongo? Sí, era en San Pedro. ¿En San Pedro? Sí, pero es el lugar más... Ah, pues era un cantón acá grande. Era un departamento. Era un departamento de mil metros cuadrados. Era... Tenía piscina y todo. Esa era... Tiene un lugar ejecutivo acá con... Sí, era un... De hecho, el gobernador de Monterrey vive... Era mi vecino. Vive a menos de una cuadra. En la esquina donde yo estoy. Donde yo vivía en esa época. Y para esa época no era gobernador, ¿me acuerdo? Pero ya se estaba lanzando a candidato y decían... El gobernador, ahí está. Y yo, ese es mi vecino. Vive ahí al lado mío. De hecho, ahí lo veo en la ventana. Me pongo ahí en... Me pongo en la piscina y hay una cancha de tenis. Tiene cancha de tenis. ¿Y te conoce él? No, no, no. No creo. Sigue a un amigo mío. Muy cercano. Yo creo que... Y como que han hablado. Entonces sí debes saber quién soy. Pero no debes saber que fui su vecino. No creo. Posible. Oye, güey. Ahorita que menciono a tus amigos, güey. Ok. Los amigos que tienes son mexicanos todos. O te los... Creo que por ahí escuché que te trajiste a varios de allá. Mira. O cómo estuvo esa onda que habías mencionado alguna vez. Ok, mira. O sea, pues yo tengo muchos amigos y casi todos son de YouTube. No muchos. Contados con una mano, ¿verdad? Pero pues todos son YouTubers prácticamente. Entonces, en Venezuela, yo cuando vivía allá y estudiaba allá, yo tenía un amigo que se llamaba Jan, otro que se llamaba Héctor y otro que se llamaba Reinaldo. Yo cuando subía videos, ellos estaban en algunos videos y así. Y a mí cuando empezó a irme bien, yo les dije, loco, suban videos. Yo los ayudo. Yo los ayudo a editar y todo. Yo les enseño. Suban videos porque vean, estoy ganando 300 dólares, 400 dólares. Vamos a hacer videos. Yo los ayudo. Vamos a darle duro a los videos. No, loco, no. No tengo ganas. Había uno que se llamaba Héctor. Héctor dijo, sí, dale. Yo sí quiero aprender. Y a Héctorino yo le enseñé a editar. Le enseñé muchísimas cosas que ahora actualmente sabe. Y él creció un montón. Él tiene actualmente 7 millones de seguidores en YouTube. O sea, le fue muy bien. Con Yankee, igual de Yang. También lo enseñé con muchas cosas. Héctor, por ejemplo, el que tiene 7 millones, le dije, él estudiaba en la universidad. Yo le dije, loco, salte de la universidad. Salte de la universidad. Vamos a subir videos. Vamos a subir videos, loco. Salte. No, loco, es que yo quiero estudiar y también quiero hacer videos. Pero si no estudias, hace más videos. No estudias. Así le dije. O sea, que tú eres el diablito ahí. Bueno, no sé si el diablito, yo creo. El diablo, pero el ángel. El ángel disfrazado de diablo. Porque pues es una oportunidad, dije. Es una oportunidad, no podemos desaprovecharla. Héctor y no empezó con los videos. Yang empezó con los videos. Reinaldito también empezó con los videos. Pero fue el único que no creció tanto como los otros. Porque él no tenía pasaporte. ¿Y qué pasa? Yo me llevé a Yankee para Argentina. Y Héctor se fue a Colombia. Rey se quedó en Venezuela. Con los problemas de luz. Con los problemas de internet. Y no podíamos hacer nada con él. Y el problema del pasaporte en esa época era peor. El de los tres, él fue el que se quedó. Y Yankee creció un montón. En Argentina grabábamos juntos. Vivíamos juntos. Vivíamos los tres juntos en una casa. Ellos no estaban aquí en México. Ellos se quedaron en Argentina. Reinaldo pudo sacar su pasaporte después de mucho tiempo. Ya habíamos crecido un montón todos. Y él recién llegaba. Y actualmente como es más difícil crecer que antes. Ahora trabaja para nosotros. No graba videos y así. Se aparece en algunos videos. Pero trabaja como editor. Y edita súper bien. Súper bien edita. Y el loco es el típico que te dice. Mira esto nuevo que aprendí. Mira esto que le podemos meter. O mira esto que le metí al video sin permiso. Pero lo veo y está buenísimo. Entonces como que tiene su fuerte ahí Reinaldo. Entonces si me traje a los tres. Y fueron un proyecto de éxito la verdad. Porque yo cuando les dije vengan. Era porque yo pensaba que les iba a ir bien. No te voy a decir salte de la universidad. Porque pienso que va a pasar algo malo. Yo tenía un presentimiento. Y dije a qué potencial. Yo sé que los puedo pulir. Y que seamos buenos todos. Y así pasó. Crecieron muchísimo. Y pues son mis amigos de Venezuela. Tengo 15 años que los conozco. O sea. Ya los conozco hace mucho. Y tengo amigos actuales aquí en Monterrey. Obvio. Antronix por ejemplo. Que es el que lo veo todos los días. Yair 17. Que también es otro youtuber. Son pues youtubers de Free. Que son muy muy conocidos. Por subir videos. Entonces. Tengo un pana por ahí. Oye. Y no crees que se te pegue el acento mexicano. No güey. Con estar conviviendo. Con todo mexicano. Y estar. Viviendo aquí. Sí. Obvio. De hecho cuando estoy hablando con ellos. Es cuando más hablo como. Como mexicano. La verdad. ¿Cómo? A ver. O sea que se me salen. Ahorita no voy a imitar a un mexicano. Pero. Se me salen tipo las palabras. Y decir. Por ejemplo. ¿Qué palabras? Así cabrón. Ajá. Sí. O al chile. No sé qué. Así. O qué vergas le pasa a ese loco. Te mamaste. Ajá. Te mamaste. O me mamé. ¿Sabes? Me pasé de verga. ¿Sabes? Así. Te lo juro. Hablo así. Porque ya me acostumbré. Pero muchos me dicen. Por ejemplo. Que no tengo. Tanto acento venezolano. No sé qué dices tú. ¿Crees que se nota? Más o menos. Ya casi nada. Yo lo identifico. Pero. Más o menos. Sí. Un poquito. No es porque estoy en México. Yo siento que fue. También porque en los videos. He sido más neutral. Con mi forma de hablar. ¿Sabes? Me he ido. He ido evolucionando. Con el tiempo. Perfeccionándome. Quitando palabras. Poniendo otras. Y uno se acostumbra. O sea. La verdad. Uno se acostumbra. Y también. Este. Sigues teniendo. Palabras de Venezuela. Claro. La gente me reconoce. Por el náhuara. El chamo. El chamo. El chamo. El loco. El loco. Lo dicen en todos lados. Yo creo. Pero. Loco. Por ejemplo. Se los pegué a mis amigos de aquí. Mis amigos nos decían loco. Y de repente dicen. Eh loco. ¿Qué fue? ¿Sabes? Porque yo decía loco todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y chamo qué viene haciendo? Chamo es como. Como vato. Como. Ah. Este vato es de chamo. Este chamo. Sí. Pero. No es así como. Pero. Pero. O sea. Significa. Significa lo mismo yo creo. Pero no lo usan para lo mismo yo creo. Porque decir este vato. Este chamo. No sé si. Bueno. Sí. Sí puede ser. Pero. Eh. El náhuara. Que es la otra palabra que yo uso. Náhuara es una expresión. Que se puede usar para cualquier cosa. Tipo. Puedes decir. Náhuara. De emoción. Puedes decir. Náhuara. De tristeza. ¿Sabes? Y yo la uso en los videos. Y la gente. Náhuara chamo. Náhuara chamo. Siempre que veo a un suscriptor. Náhuara chamo. Dicen. Ya se les pegó. Náhuara. Ajá. Náhuara no puede ser. ¿Sabes? Como que. La puedes usar. No sé qué signifique la verdad. Pero pues. ¿Cómo que no sabes? O sea. No tiene un significado. Náhuara. Es solo una expresión de. Puede ser tristeza. Alegría. Decepción. ¿Sabes? No tiene como que. Náhuara significa. Ok. Ok. Y por ejemplo. A ver. Háblanos un poco más de. De esa jerga. De Venezuela. Que. Por ejemplo. A ver. Está el chamo. Está el. Coño. No. No. Coño. No es eso. Pues sí lo dicen. Coño de la madre. Coño de la madre. Que es insulto. Pero ese es de Venezuela. Coño de la madre. Yo creo que sí. El mamagüevo también en Venezuela. ¿Sabes que yo. Conocí un poco esas. Esas palabras. Por este youtuber. No sé si lo conozcas. Eh. Droz. Droz. Claro. Sí. Sí lo mirabas. Porque él es de Venezuela. Y está viviendo en Argentina. Sí. Obvio. Y se fue hace muchísimo a Argentina. Sí. Que no tiene tiempo. Bueno. Me imagino que por los mismos problemas. No creo eh. No sé. Desconozco. Pero él se fue hace mucho. Que yo sepa se fue hace mucho. Tipo yo estaba bien. ¿Lo seguías tú a Droz? Claro. Sí. Yo lo sigo todavía. Nunca he tenido contacto con él. Nunca. Nunca. Pero pues sí. Pues yo me acuerdo desde que hacía los videos. De que la chica Pepsi. Y que el troll. Y que se ponía una cobija. Y que él contaba que. Que él se tuvo que salir de Venezuela. Ok. Y actualmente estoy viviendo en Argentina. Y tiene un departamentillo. Y después ya. Eh. Hace esos videos. Como los que te mencioné. Y luego ya empezó con esa onda de los tops. De que las siete cosas. De ahí ya nos soltó eso. ¿Verdad? Pero. Sí. Lo conozco de aquel entonces. Y él decía. Coño de la madre. Coño de la madre. Y todo eso. De chamo. Y pero no sé qué otros más. A ver. Si nos puedes decir. Pues mira. Yo es que. Háblenos en ese. Pues yo la verdad es que. Hay muchas palabras. Pero fíjate. También por. Por. No convivir tanto con venezolanos. Se me han ido. No olvidando. Tengo que pensar para recordar. Pero. Por ejemplo. Nahueboná. Es como náhuara. Pero la versión grosera. Decir. Nahueboná. Es como la versión mala. Del. Del. Del náhuara que digo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces. Pues hay muchas palabras malas. Las que decía. Droz. El coño de la madre. Eh. El mamá. Decía. Eh. Otro. Este. De Venezuela. Dicía. La concha de tu hermana. Pero ese es argentino ¿no? Sí. Pero él era de Venezuela. Él era de Venezuela. Claro. Sí. Decía. La concha de tu hermana. Decía. Y. Y. ¿Qué te puedo decir? Cónchale. También es una palabra venezolana. Se dice. Bueno. Yo digo mucho el vale. Vale. Yo digo mucho el vale. Como tipo. Cónchale vale. O digo. No. Es que tú no entiendes vale. O sea. El vale es como la. La última palabra que. Que se te sale. ¿Qué puedo decir más? Fíjate. No. No me llega nada a la mente. Ya. Soy cero venezolano. Se me fueron las palabras. Se me fueron las palabras. La verga. No. Pero cuando. Verga compa. Te juro que ahorita puedo decir más de México que de Venezuela. Pero yo no olvido mi país. De hecho. Cuando vaya. Siempre que voy a Argentina. Ver a mis padres. Ahí se me pegan otra vez las palabras. ¿Y hay algo de México que no entiendes todavía? Algo de México que no entiendo. ¿De qué? De una palabra. Palabras. ¿Qué es esto? Siempre dicen eso. Nunca sé. No sé qué es. Ah. Una que me costó entender. Pero que ya entiendo. Era el de. ¿Y siempre qué? ¿Y siempre qué con? ¿Y siempre qué con la fiesta? ¿Y siempre qué con? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Y siempre qué? ¿Sabes? Esa me costaba entenderla. Sí. Ok. Me voy diciendo. ¿Y siempre qué va a pasar con la fiesta? Ajá. ¿Y siempre qué? Porque siempre es que pasa todo el tiempo, ¿no? Era como que. ¿Y siempre qué con? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso me costaba entender. Claro, claro. Y ya. Eso sí lo pude aprender. No me llega a ninguna de la cabeza de que no sepa. Pero era como. Y siempre qué con lo que me dijiste hace días. ¿Y no te pasó con el ahorita? Ya ves que muchos extranjeros dicen que no entienden eso de. Tardaron, pues como dices tú, el decir ahorita. Oye, ¿vamos a ir a jugar ahorita? No, pues es que ahorita. Sí, así me pasa. Me pasó. Y ahora lo digo. Ahora lo digo igual. Ahorita. Ahorita vamos. Pero puede ser en cinco horas. O puede ser ahorita. O nunca. O nunca. O nunca. Sí. Eso me pasa. Y muchas cosas mi mamá me dice. Papi. Ya. Dices palabras que no decías antes. Y yo. No. Sí, claro que sí. Ahorita. En Venezuela. Ahora. Ahora. Ahorita es ya. ¿Sabes? Y aquí sí. Sí, sí me pasa. Mi mamá me lo dijo. Sí me pasa que se me pegan. Ok. ¿Y costumbres? Que haga el mexicano. Que sabes que esto en Venezuela no lo hacen. Esto me gusta de México. Esto no me gusta. Mira. Es que yo. ¿Tú cómo tienes? ¿En qué concepto tienes a los mexicanos? Ya dijiste que son amorosos. Son solidarios. Son amables. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Pero debe haber algo por ahí. Pues mira. Que le sume también a eso. O que le reste. ¿No? Que sabes que la neta. Esto no me gusta. Yo siento que. Bueno. Aquí en Monterrey donde vivo yo. No he tenido ninguna experiencia mala. La verdad. No tengo ninguna experiencia de decir. Esto no. Esto no me gustó. No me gusta como son aquí. Yo siento que. Yo. O bueno. No como. No como que no te guste. Pero la diferencia. ¿No? Como una diferencia. Como que. Bueno. Aquí lo hacen aquí. Pero allá lo hacen de esta forma. O sea. No es que esté mal. Pero. No estoy acostumbrado. Algo que se te venga en la mente. Tendría que pensar. A ver si me da chance. Algo en una fiesta. ¿Cómo son las fiestas allá? Pues mira. Las relaciones de las novias. Pues piensa que yo me fui a los 16. De Venezuela. O sea. Yo siento que mi país. Yo lo exploré. Del 100%. Exploré un 0.1%. Ya. O sea. Salí pero a 15 años. Cuando tenía 15. No sé cómo es una fiesta. En Venezuela. Sabes. Como que. No conocí mucho mi país. Fuera de donde estaba. Salí a la playa un par de veces. Pero no. No sé. Conozco más aquí. Que allá. Porque allá me fui muy pronto. De mi país. Antes de la. Antes del ser mayor de edad. Entonces pensando en. Cosas que hacían allá. Que aquí no. O cosas. No se me ocurre nada. Loco. De verdad. Y fíjate. También porque. Yo soy una persona. Muy observadora. Pero también se me olvidan las cosas. Muy rápido. Tipo. Yo puedo ver. Y aquí hicieron esto así. Esto así. Y a mí se me olvida después. A él se me olvida. Déficit. De atención. No. No. Si te presto atención. Y si veo. Pero luego se me olvida. Sí. No. Es que eso es. ¿Sabes? Es que los creativos así son wey. La gente creativa. Tú. A lo que. Mucha gente le dice. Déficit de atención. Yo le digo. Pues yo no guardo cosas que no me van a servir para nada. Claro. Si eso no me sirve para nada. ¿Para qué es lo que yo tengo en mi mente? Mi mente lo desecha. Es eso. Puede ser. Si tengo algo importante. Eso no se me olvida. Nunca se me olvida wey. ¿Cómo dices tú? La cara del marrano ese. Del. Que te. Claro. Esa pinche cara de marrano. No se me olvida jamás. Así digo yo. Pinche. Maldito. Gracias señor. Mira. Maldito. Se me olvida. Nunca. Nunca esa pinche cara. Claro. Pues sí. Eso debe ser lo que me pasa. Y tienes razón. O sea. Tu mente no. No almacena. Cosas que no le van a servir. Mi mente está pensando. Constantemente. En la creación de contenido. Exacto. Es lo que pasa. O por ejemplo. Mira. Nos vamos muy lejos. Ahorita que hablamos del. Del famoso este. El coche que tú tienes. Oye. Tú tienes una MG. ¿Sí? Sí. Oye. Y ya ves que tiene la función. No. No sabía. Pero. Pero. ¿Cómo wey? No. No sabía. De veras. Es correcto. Si me pasa. Si me pasa. Igual. Ok. Que yo. Por ejemplo. Yo tengo un Tesla. Que el Tesla. No. 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 Es que si le picas a cada que cambia de color. No. No sabía la verdad. Y resulta que hay gente que. Sabe más. Que tú. En este caso. Sabe más del. Del carro que tienes. AMG. Pero. Ellos que saben. No lo tienen. Claro. Y yo digo. Yo. Hay gente. Yo conozco gente que no digo que esté mal. ¿Verdad? Pues. Que conoce que los Lamborghini. Que son así. Que los Corbe. Ferraris. Que tienen un motor 3. No sé qué. Con llantas de goma. Y que no sé qué. De tantos milímetros. Todo. Bien perfecto. Se lo saben. Y yo digo. Yo no investigar eso. ¿De qué me va a servir saber eso? Claro. O sea. Se cosas que no me van a servir. A lo mejor si ya tengo una Mercedes. Digo. Bueno. Pues voy a tratar. Así. A lo mejor como que me conviene. Investigar un poco. O lo que venga. Pues lo voy investigando en el momento. Claro. Ah. Mira. Ya. Ya. Aquí ya sé. Aquí ya sé. Sí. Igual yo siento que si vas a comprar un carro. Primordiales. Ah. Yo creo que. Yo de los carros que compré. Por ejemplo. Yo sabía qué motor tenían. Obvio. No vas a comprar un carro sin saber. Pero pues por encimita nomás de algo. Claro. Sí. No de que con este botón haces esto. Y con este te calientan las nalgas. No. Eso sí. No lo sé. Eso sí lo voy descubriendo. Pero pues si el motor. ¿Cuánto le dura la autonomía? No sé. El cero a cien kilómetros por hora. A ver qué tan rápido es. Y así. Yo aprendí. Y sigo aprendiendo con los carros. Hay cosas que no sé de mi carro todavía. Yo creo. Sí. Yo también. Sí. Pues yo creo que es eso. La gente creativa. Los que creamos todo eso. Pues sí. Y somos de cierta forma así. ¿Sabes cuándo pensé en investigar mi carro? Cuando lo iba a mostrar en mi canal. Cuando iba a crear un video sobre el carro. Dije. Ok. Tengo que investigar más. ¿Y si te pegaría? Porque la gente. Bueno. ¿Hace cuánto tienes ese coche? La camioneta hace dos años. ¿Y no has hecho video de eso? Sí. Hice un video. Ah. Ok. Y la gente decía en los comentarios. Mira. Leyó el manual. Porque dije. Tiene un motor. No sé qué. Tiene las llantas. Tiene los escapes. No sé qué. Y mira. Sí. Leyó las instrucciones. Si es que no es lo mismo decirlo en ese orden. Claro. Porque dices tú. Ah. Pues mi carro. Pues vamos a empezar por las llantas. ¿No? O sea. Tú empezaste por el motor. Y luego. Sí. Todo así. Todo muy automático. Sí. Y ya empezaste. No. Pues primero que nada. Lo que me gusta es el estéreo. Y ya has empezado por ahí. Que se viera más. Más creíble. Es cierto. Y también este. El asiento de atrás. El asiento de atrás. Y acá. El espacio de la cajuela. Sí. Pero no. Oye hermano. Por eso. Si te gustaría añadir algo. Este. Para afinarse a esta plática. Te parece que puso muy interesante. Pues agregar. Pues nada. O sea. Que muchísimas gracias por la invitación. Que hace 11 años cuando veía tus videos. No me imaginé que iba a estar en México. En Monterrey. Haciendo un podcast contigo. La verdad. Sí me sorprendió mucho que hicieras ese cambio de. Del contenido a podcast. Y te felicito. Porque son realmente muy interesantes. No sé cómo ya habrá quedado este. Ojalá sea bueno. Este va a quedar muy padre la verdad. Y pues a toda la gente que nos está viendo. Gracias a todos por apoyarme a mí. Por apoyarlo a él. Y pues nada. Que se vienen cosas. Vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Y que se den la segunda parte. La segunda parte. Segunda. ¿Has hecho? Sí. ¿Sí? Bueno. Hagamos una segunda parte. Denle muchos likes al video y suscríbanse. A ver si por eso me gusta guardar los buenos episodios. La segunda parte va a estar mejor. Así que revienten el video con likes. Ya saben. Sí. Se me cuida. Vale. Hermano. Muchísimas gracias. A ti. Gracias por explicarnos un poco de tu vida. Y pues bueno mi gente. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos. Adiós. Adiós.